Muy buenas linkeros y linkeras y bienvenidos ya al final del capítulo 1 espero en este capítulo ya pasarme lo que es el primer nivel de Dragon Quest en el capítulo 1 y nada, aquí seguimos deciros que al final he podido construir bastantes escudos de estos de canteria creo que era he construido dos en cada lado como estáis viendo aquí dos allí al fondo también otros dos y aquí por el lado porque como el walling supuestamente ataca por los cuatro lados pues me he hecho los cuatro o sea, dos encarados vale, luego tenemos ya la construcción de la armadura nueve del escudo nuevo como estáis viendo y nada, tengo bastantes espadas de acero que es la máxima de la espada más grande que se puede tener y ya estáis poco más vamos a hablar con la siguiente misión que va a ser un ataque normal de bichos y luego ya creo que viene el ataque del walling vale, otra cosa a deciros que todas estas cosas que estáis viendo mira, como estáis viendo ya soy nivel 5 de la base eso es el nivel máximo lo he conseguido pues poniendo aquí bueno, estas mesas están un poco aquí atravesadas pero bueno es que lo que no me ha gustado de Dragon Quest es que para subir de nivel la base tienes que poner objetos decorativos pero claro tienes que poner objetos decorativos mira, aquí este sofá también por lo que veo porque ya he derrotado a los tres dragones y un dragón me dio este sofá o sea, súper guapo vamos entonces todas estas cosas de los sofás las mesas y los sillones dan puntuación pero claro dan puntuación si la pones dentro de una habitación es decir, a mí no me sirve para nada absolutamente esto que está aquí este banco este estandarte estas cadenas corgas en la la entrada de la pared estas antorchas todo esto que tengo aquí puesto lo que es fuera de la habitación es decir, todo este territorio las plantas estas y todo lo de aquí todo esto las escaleras de maíz y esto no me sirve para nada ni tampoco a estos estos pilares de piedra todo esto no me sirve para nada para subir de nivel el reino ¿por qué? porque todo esto esta zona no se considera una habitación podría estar guapo que lo hayan considerado como el hall del reino o el recibimiento del reino o la base del reino el recibidor del reino mejor dicho o la base del reino y a partir de ahí de poner eso pues que te vayan sumando los puntos pero es que aquí por mucho que pongas cosas no te suman nada no te sube nada de puntuación tienes que encerrarlo todo en una habitación y poner todas estas cosas en una habitación así que esto no te sube nada o sea para nada simplemente más que por por estética por visualmente para que se vea guapo pero que luego todo esto no te sube no te sube de nivel que tampoco no pasa nada porque luego lo encierras en una habitación y es fácil y sube de nivel ¿no? pero bueno que puede ser diferente vale pues vamos aquí detrás de este si me dejan hablar con él me cago en la puta con un rango y nada vamos a hacer la batalla combate final creo yo que aquí va a ser una batalla final normal el escudo de canterero en su contra es que lo hizo no lo hizo el golem no destruyó la ciudad simplemente destruyó a quien le viene en ella no fue un error después me fue contrarse a los monstruos aniquiló a la ciudad de la ventana con el objetivo de salvar a la propia ciudad vale bueno venga vamos a ver los monstruos y luego ya viene la lucha final contra el golem así es que a ver si si corre vale comienza la batalla primero derrota a los monstruos 0 de 10 y viene una oleada yo no tengo ni puta de poner nada y como si vale vienen por aquí vemos que se van quemando solito vale uno y otro perfecto vale vamos a ver vamos a revisar esto me caigo joder ahora si por otro lado están a la familia hay un monstruo atacando también por aquí vale listo vale 4 de voy a bajarme tío simplemente y me los cargo y me los cargo y me los mucha tan difícil son dos fases vale aquí ya vamos a tener la primera fase estos cuatro son los que me hacen a ver si podemos cargar el ataque ahí está puede arribar de daño 9 ahora os explico chicos y chicas lo de la cantera de los escudos de cantera como lo fabricamos y aquí tenemos ya la fortaleza fabricada vale siguiente fase 11 en el guión buf cuidado bueno tampoco bien de vida bien de más ahora ya cuando acabamos esto antes de empezar la misión ya al final pues digo como se puede el escudo de cantera y ya vamos a tener donde se consigue y nos preparamos para la batalla comemos para que no tengamos hambre dormimos y tantas medicinas para tener sin medida y todo y nada aparecen las que eran me faltan cinco enemigos estos escudos me parece que para luchar contra el golem tendré que ponerlo delante el golem no sé si quiere una piedra o lo que sea y tendré que poner ese escudo para evitar pero claro si la piedra la tira por arriba supongo yo que lo evitará la piedra o sea la piedra muy tarjetiva pero bueno como funciona por el momento vale vamos a hablar aquí rápido vale claro el dorillo pero ya faltan tres más no y nos faltan dos más las cabezas cuidado se ha puesto aquí en modo defensivo 30 se golpea prácticamente que está listo faltando enemigos donde van aquí están los dos esto se va a molinar joder lo que no me gusta es que tenga que pelear durante mi base y los golpes que veis se me rompan mi base en modo batalla podría quitarse el daño de la estructura y ya está y sería más fácil vale chupalo misión pasada vale a ver si me deja ahora la secuencia vale mira la simiente de vidra no lo tomamos vale por cierto chico de chicas cuando hablé con Dolph el otro día o sea en la anterior misión hubo un temblor de tierra en todo el rey increíble o sea la cámara hizo así un temblor súper fuerte como diciendo que a lo mejor el golem se ha despertado o lo que sea cuidado que se va a venir una batalla interesante vale aquí consiguiendo el escudo de canteres que se consigue con oricalco y golemita vale golemita estáis viendo que en el anterior episodio se obtiene matando a los golem del segundo portal con dinamita con las bombas estas que tenemos vale y oricalco es el material que sale en el tercer portal en los bloques que son negros o grises y con símbolos blancos con una especie de manchas blancas o pepitas blancas pues eso es el oricalco y eso no se puede romper con la con por ejemplo esta arma que es una de las más fuertes para estas mineras no tenéis que poner una bomba de esta que yo tengo aquí y derribar ese material y os salga o sea no se puede romper con la con el mazo hay que destruirlo directamente con las bombas vale pues vamos a a donde hemos dicho ¿no? sí y nos preparamos ya para la batalla final que me parece que es que ya la última siguiente que espero que no me rompa el reino el golem entero por favor con que luego ya supongo que será el final del capítulo joder yo el reino me lo quiero mantener como está que ya al final se ha quedado un reino apañado ya no vamos a construir más cosas y se ha quedado con cuatro habitaciones y allí otras cuatro ¿no? sí pues cuatro habitaciones en cada lado la verdad que es un reino apañado no tiene doble altura ni nada ni edificios con tejado pero bueno que para empezar está bien para coger el tranquillo ya lo juego está bien vale va a guardar aparatidad si sucede algo y tengo que reiniciar de más espero que no y vamos a hablar con Roku que es el encargado de hacerme la misión al ejército del golem parece que otra gorda de monstruos acerca a pasos ligeros ¿qué me dice? ¿el inquietario es otra oleada? ¿no es la del golem todavía? vale pues nada pues me preguntas el motivo por el que con el destruyó a la gente de cantera el golem empieza a percibir a los humanos con la manera de amenaza ha ido a ese castillo enruinado pero no dejes de contar algo sobre ese lugar después de cuando descubrieron la tierra con un manto atacaron cantera la gente de la ciudad construyó ese castillo para que fuera el último castillo contra los otros se encerraron y allí vivieron mucho tiempo hasta que hicieron lo impensable como se le estaban atacando los recursos la gente empezó a robarle la comida iniciando el circuito de violencia y venganza perfecto me van a atacar al lugar casi nos tenemos encima una se tiene que matarnos contigo otra batalla normal y corriente no vemos nada comienza la batalla derrota a los monstruos fase 1 de 1 y son 11 monstruos buah este de los nombres parece que se queme un poco este me puede derrotar me puede derrotar esto se hace no el juego hostia espérate como tiene una fe de la celda hostia cuidado aparecen unos asesinos óseos vale esos son los monstruos que van a tratar vamos a bajar este que va a ser más peligroso y una vez que tengamos este hay cuatro enemigos por ahí ya bueno ya me encargo a vos me encargo a mis compañeros vale viene el escolpión otro escolpión este ya va acá joder ahora vale uno menos escorpión de cerros escorpión de cerros vale siete ocho sería este escorpión ahí tres escorpiones vale vamos a ver con bastante fuerte me gusta y falta el último que será un enemigo gordo con las malas como se ponga tonto pongo una bombada esta ah no allí estaba vale pues perfecto derrotado todo victoria otra simiente de vida como que me la tomo ya le aumenta la vida al máximo y me da la vida que me faltaba 115 vale por otra vez vamos a guardar la partida y a ver si la siguiente batalla ya va a ser la última y no tenemos que atacar el final para otro capítulo de youtube a ver para la serie otro batallo monstruoso joder otro tío bueno pues nada pues nada yo no sabía que había tantas batallas pero bueno te lo ruego repela la obra monstruosa derrota al golem y proteja a nuestro no solo por nuestro bien sino por el de otra malidad vale entonces esta es la última ya o que si o no o sea yo me esperaba una secuencia en el que el golem derrota al monstruo derrota al monstruo hacer lo de ahí no no es el golem todo madre mía hostia de esto que me cuesta la misma vida matarlo me he equivocado tengo que haber puesto los pinches que me han roto ah bueno esto no es tan duro como no es tan duro como joder vale 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 luego recordadme que o si eso lo pongo ahora que llevo aquí poner los pinchos tengo que poner los pinchos aquí porque vale de momento no voy a no voy a coger vale 8 de 9 9 de 10 y faltan 2 que uno es este está prácticamente devuelto ya y falta 1 gordo voy a coger una planta medicinal por si acaso y falta uno que es este que acaba de perecer vale tengo esta en cuenta ah fase 2 de 2 había 2 fases wow como me lo cuento vale vale me damos este vale este sería el cuarto este sería el quinto 7 7 8 7 8 8 faltan 3 es que claro se me queda si no quiero calear es que me destrozan el rey macho yo o sea soy yo que destrozo el rey de darle a la hoja que cae al lado no me gusta nada eso vale y ya el último que voy a cargar en la hoja es este que no me acabo de dar a que dice 30 12 11 10 de año 12 vale y estoy mirando la vida de mis compañeros y la vida del bicho de la pequeña vida en la cabeza voy a tomar vida por si acaso 30 de vida el daño vale y se cae vale pues eso está muerto a ver si ahora ya la siguiente batalla es la del volumen por lo menos terminamos justamente ya para terminar el capítulo ahora perfecto tenemos que poner esto si me dejan otro simiente de vida madre mía me va a hinchar por nada tontería con la tontería 120 de vida máxima supongo que será la máxima del capítulo porque vamos que yo sepa he hecho toda la misión no se me ha olvidado ninguna vale 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 pues ya no puedo poner nada ya sin era la empalizada si supongo que si bueno ahí falta un pincho esperamos no lo veo en ningún lado vale pues vamos a guardar todo esto ordenamos esto esto fuera no esto abre el inventario si para el siguiente capítulo se puede solucionar porque es que alguna vez he llegado hasta aquí que solamente me quedaban 4 o 5 pasos libres no te vayas a creer que me ha sobrado mucho pero bueno a ver si eso se puede mejorar consiguiendo se acostumbran otro cofre otro cofre de estos grandes o lo que sea vale ¿quién me da la misión? pues Dolpho esta si va a ser la misión final ya la del la de esta la del la del golem un trabajo final ya lo hemos decidido muchas gracias me cuento otra vez el tren que estamos me lo mostro unos otros que el mismísimo golem que no tenéis anterior ahora si se cree si lo va a derrotar al golem y regresa la cantería pero antes de aceptar asegúrate de que preparas suficientes bolas de derribo si tengo bastantes bolas ya de hecho entonces seguro que hay que ponerle al golem como será de piedra hay que ponerle las bolas de derribo como hemos hecho como hemos hecho con los otros golem de piedra para conseguir el material este venga batalla final parece que me equivoqué tanto lo puedo mover ahora vamos a esta cima vale venga pues nada preparados a ver como se da esto esto se hace una presentación ya como este temblador hay que listo hostia aquí nube no no al chaval hostia que no aparezcan aquí los motos o aparezcan aquí los motos en medio de no me da mucha gracia hostia en mi huerto hostia aquí está el destino han cambiado el suelo del reino alrededor en plan como si fuera que se ha teletransportado el reino a otro sitio hostia vale supuestamente hay que coger la habitación de lincoln se ha destruido pero por qué pero y mi y mi ds y se ha destruido por qué pero que falta pero dónde está mi construcción la de los pinchas está intentando destrozar la base de lincoln hostia maga mía espera 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 vale perfecto se pone así entonces protege al de las quedas del pueblo canterio vale hay que poner uno de tres dos de tres vale vale bueno ya no sé por qué puse uno en cada lado porque al final voy con uno vale así no sé por qué esconde detrás el escudo de canteria vale esto le frenará voy a preparar las bombas voy a preparar la bomba ¿qué hago tío? deja una bola de derrubo a los pies vale vale tío me cago es que no podía dejarla tío no me dejaba bueno no sé si que la he construido venga pues otra vez lo mismo le hubiera salido no he construido tantos escudos porque al fin me da tiempo ir para un lado para el otro con el mismo escudo y creo que una piedra ha impactado en el reino y saca con unas cuantas cosas aquí no llego no me da tiempo vale a ver ahora yo me escondo aquí detrás a ver si ahora me da tiempo a poner la puta piedra vale vale usa la bola de fuego para derribarla otra vez otra voy a ponerle ya voy a hacer una bola de riego bajo el golem pero ese es lo que he hecho 300 de daño ahora uff y no tengo wow chaval no tengo bola no tengo bola o sea no me la paso ni de coña encima los tontos de ese estilo vale lo veo esto muy mal con las bolas que tengo con las bolas que tengo imposible yo no puedo cargarme un golem bueno si utilizo nada más que una si si utilizo más que una pues a lo mejor mira pues vale pero donde están y ahora porque pero porque se va tan lejos pero donde están los escudos que yo construyo tío no lo entiendo no lo entiendo tío donde están los escudos que yo he construido uno en cada lado o sea dos en cada lado y no están o sea al menos en este lado están vale perfecto que sí que sí que se por acá otros no me está gustando esto para nada los escudos que tenía por el lado de aquel de acá delante no están ni por aquel lado tampoco no me está gustando esto más que nada porque es que sacarlo allá de la habitación me ha pegado un pedazo de salto no me da tiempo a llegar allí ni de coña no da nada no es posible me está destruzando el reino entero tío y ahora tengo que ir a una bola simplemente a una granada para derribarlo y a otra para hacerle daño y como te activo acá esa sí está bien puesta vale cero y ahora esta hay que ponerla aquí esta sí la harán yo supongo vale pues vale otra más otro si la bomba de momento bomba voy a tener eso si lo hago bien voy a comerme esto y esto para tener más defensa y más ataque me vuelvo a me venza el amasador al 5 de 5 vale hostia que la he cragado vale venga ahora no hay que coño está tío ahora se ha ido adelante no me da tiempo tío no me da tiempo no me da tiempo madre mía se está cargando todo el reino se ha cargado todo el reino se ha cargado a ver aquí me lo cargaré me lo cargaré dentro del reino y esta es la última ya muerto perfecto no va aquí un objeto que no se que coño que es esto que no se que coño repito un símbolo deslustrado bueno pues nada supongo que es imposible que no te derrote algo averiguo como hacer un emblema antiguo vale pues nada chico y chica contento con una parte de que ya hemos derrota al golem pero guau chaval como está nuestro reino linkin construye una habitación no se que no se que madre mía tío que penita que penita vamos a intentar reconstruir tío por lo menos por aquí o sea vamos a cerrar esta habitación esta también no digo que así sí sí ahora ya me pondrá que construye lo que puede que claro y esta ya está cerrada no ahora y nada la base está a nivel 5 todo esto lo que sale destruido vale pues ya está pues guardado y nada me voy a decir que me lo he pasado mata hasta al golem ¿dónde has sacado esa negra ciudad que tiene? ¿será legendario? repare ese emblema ese recuerdo te llevo el golem caído sobre aunque este es un emblema antiguo será posible que el golem lo llevará con el signo de la ciudad pero no me importa la escónica lleva el emblema tu alto horno para que recupere su esplendor vale pues la la llevamos a ver esto por así aquí el alto horno era este aquí está emblema antiguo el símbolo perdido de tiempo devuelve el agua hacia la sobrecanteria esto que es un portal o otro lo que sea o como vale devuelve el agua hostia hostia loco vale pues no es perfecto ¿qué quieres que te diga? pues nada lo que podemos hacer es reconstruir la tontería esta voy a guardar esto voy a guardar ya el hambre este esto me da hambre o sea esto me quita el hambre como quien dice vale pues voy a construir reconstruir un poco el reino para que no nos vayamos así y ya está lo que he hecho chicos es hacer una transición un corte entre las dos capturas y ya está no quería acabar el el capítulo en plan ahí metiendo prisa ni nada y ya está lo vamos a hacer bien vamos a ver el final el capítulo y así no estamos tan preocupados por eso vale pues todo esto es lo que se ha derrotado lo que se ha acabado lo que se ha cargado el monstruo perfecto el puto boli me lo has cojado el suelo este vamos a bueno vamos a ponerlo por donde sea uff tío no es que esto también macho el manejo de la construcción en alguna base vamos a hacer todo este suelo reconstruimos la la de esta la puerta y nada y los juegos de canteria pues no me hagas sacar el arma para que no lo tengo que cargar yo por favor que para eso tengo gente en el reino la que me ayude digo yo vale esto por aquí ahora lo revestimos lo revestimos de esto de piedra y ya está todo el suelo se queda como estaba antes quitamos esta quitamos estas dos quitamos esta 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 vale y esta y ahora saco de aquí el revestimiento de el bloque de adoquina que es esto y hacemos así vale lo hacemos así lo hacemos así que quería traer esto al caja por lo menos al capítulo al canal porque es que no me parece muy bien terminar el el de este capítulo sin joder que terminara sin de esta manera es que no no me gustaba vale donde está la famosa puerta super grande que que tenía aquí en el reino chicos y chicas que tipo de puerta era era una de estas una puerta de madera si yo creo que si no o que es que no tengo otra puerta luego está la roja esa grande de la ampalizada pero esa es de la ampalizada pues no lo sé no me acuerdo sinceramente sé que estaba alineada con aquella de allí que la vamos a poner aquí la pongo no la pongo aquí y nada pues así se va a quedar vale esto por aquí ah no 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 sí 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 estaba aquí como estoy viendo aquí volando los los de este estoy volando estoy viendo volando los candelabros me parece muy muy raro pero bueno esto por aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí y esto por aquí y esta por aquí y esto por aquí creo que no hay ningún botón para girar la hoja vale sí extra la puerta yo creo que sí vale pues por fin yo creo que está todo ya puesto yo creo que sí voy a poner esto aquí por ejemplo esto por aquí y el escudo este de canteria que estaba aquí vale y luego verdad sí que había aquí también unas cosillas cortadas esto por ejemplo estaba aquí puesto los estandartes estos también esto también ya esto simplemente decorativo y ya está no ahora que no me he dejado ponerlo esto por aquí también por ejemplo aquí para que sea simétrico con el otro esto aquí vale pues ya está así se va a quedar y aquí otra de esta por ejemplo sí sería aquí porque no me deja ponerlo ah vale eso también que parece que está apuntando fuera está apuntando por dentro vale pues el de menos antiguo enviar el estandarte de la esperanza y ofrecer el emblema al cielo que coño a ver no me entera de lo que tengo en casa y mi habitación está construida está bien no falla ni no falla ah bueno no voy a construir esto al menos hostia tío estoy liando macho vale aunque ya esto está terminado esta habitación pero bueno obviamente vale y es que no me he enterado de casa dale estandarte aquí a ver voy a guardar uno pero no me he enterado tengo que ir a un portal lo que sea voy a preguntar otra vez a Adolfo Adolfo ¿dónde estás? hostia ¿lo tú? pero aquí la gente que salte porque sí esto que hace magia ¿o qué tío? esto es increíble pero bueno me construyo esto aquí y esto aquí vale yo me he quedado con cada arma así para ver aquí un mucho hostia me la he roto por la cara muchas gracias por portar a mi reino chicos aquí cada uno a su puto rollo vale a ver dónde está Adolfo ¿qué con él me dice? 2600 ya nos queda acabar con la oscuridad que cubre lo dejo en tu death pero ¿y qué hago tío? a ver ah vale vale que tengo que utilizar el emblema emblema antiguo usa esto cerca del estandarte de la esperanza ah vale 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 mire qué pasa se ha quedado aquí cargando hostia este es el objeto que libera lo que es la maldad la oscuridad del cielo supongo y es lo que libera esta zona del poder de la oscuridad ¿no? luego queda el cerro si se levanta una luz vale bueno pues nada ahora sí se puede decir que ya está todo terminado pues nada chicos y chicos yo es que he preferido unir los dos capítulos para no tener que hacer otro logo de 7 minutillos corto o 10 o 15 lo que sea lo corto lo unifico con este y será un capítulo de 40 minutos donde sería todo y ya está hijo mío lo has hecho ah mira ya me ha hablado la voz en off esta antigua ha sido liberada de influencia pero no olvide hijo mira hay mucha gente en este mundo que siguen los demás capítulos mira linkin mira el cielo es tan brillante también se nos suena hermosísimo vale pues guay esa noche la gente de cantera dan un banquete para cerrar el regreso a la luz para ver esta linkin sobre la escala como la ciudad ha sido sufrida de ataque a 300 motos no es así y el festín es sencillo aun así la alegría y la risa se la hagan hasta bien entrado la noche luego llegó la mañana vale pues 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 bueno por fin te despertame me río tanto mucho que pensaba que me había desconectado lo que había consignado vale ya se ha hecho miedo de todo vi una extraña columna subiendo hasta el cielo sobre las montañas orientales no me sorprendía que estuviese pasándolo allí se ha hecho un vistazo no tienes que ir si no queda pero a lo mejor te interesaba eso es todo hombre supongo ya que ese es el punto de control para pasarte ya el nivel ¿no? o como y ¿dónde está la luz? que yo no veo nada ah mira allí en el radar en el radar está puesta la luz allí hay una estrellita bueno pues si nos vamos a pasar ya el capítulo así se queda nuestro reino yo creo que ha sido bastante bien ah mira el estandarte está este iba afuera iba aquí ah no si está aquí puesto está tirado en el suelo vale pues ya está pues despedido chicos y chicas del reino ha quedado bastante bien allí por aquel lado se ha derosa roto al final toda la de esta toda la estructura pero bueno yo creo que ya viene siendo hora de despedirnos del fantástico para el reino y nada le decimos adiós adiós compañeros aquí os quedáis ya se acabó ha sido un reino apañado la verdad para ser el primero más o menos allí está la luz ha sido bastante bien no me ha gustado mucho el de la lucha si es que es verdad eso que no loco lo de los escudos de cantería está yendo que te dice que por lo menos construyas cuatro y luego te sale más rentable utilizar siempre uno y ya está y moviéndote con él si es verdad que alguna vez él no llega pero bueno pero cuando los golen se ha metido en la misma ciudad prácticamente en la ciudadanía y me ha empezado a despedirnos todo da un poco de raíz de tanto que me ha costado como quien dice construirlo y ahora viene este pavo y con golpe me lo tira todo pero bueno yo creo que ese va a ser ya el punto de control el plan de para irnos y ya está yo creo que sí pues nada vale pues esto por aquí la luz que antes tiene es un portal que conduce a la siguiente tierra que debe llegar a la manera o sea el capítulo 2 los objetos el conocimiento y la fuerza no sobrevivirán al viaje o sea que no nos guardamos nada por lo visto ni el conocimiento ni la fuerza es decir ni los planos que podemos hacer ni los objetos que tenemos ni la fuerza es decir ni la vida madre mía en el momento en que atraveses el portal lo perderás todo pero Linky es mío en caso de que sigas siendo de que sigas en tu voluntad te recomiendo que entras en este domingo sin tomarme pasar claro si no voy a quedar aquí siempre ¿sabes lo que te digo? venga sí ya lo he hecho todo en esta isla vale chicos y chicas pues despedimos el capítulo 1 no deja sabías que esto puede pasar puedes quedarte un poco más para ayudarnos a devolverte al cantil de Santiago de Gloria que gloria si está la base del reino nivel 5 ya que más quiera en fin el cantil de Santiago de Gloria vale muy bien perfecto y ya está y se acabó el capítulo 1 no voy a traer el capítulo 2 lo que es ahora el inicio ya os dije que más o menos traería un capítulo simplemente hablando del capítulo 2 y un capítulo hablando del capítulo 3 para simplemente que hay la construcción que me la tengo como llegar a construir lo que sea si es que llego a construir algo interesante supongo que sí estamos hablando aquí sin saber y nada y ya está y aquí se va ahí está venga puntuación días para completar 97 muerte es una la famosa muerte y recetas he aprendido 87 veces que has construido vale completa el capítulo en 20 días y he tardado 97 madre mía un coño va a cumplir eso en 20 días joder ya puedes construir muebles de piedra en tierra incógnita construye una base nivel 5 y derrota a los tratagones ahí están los desafíos pues hemos conseguido dos de puta madre el primero es muy rápido para conseguir porque no disfruta del juego la primera vez lo suyo es que lo vuelvas a repetir vale ya puedes construir construye un jardín de canteria reparar el cementerio el mazado el jardín de canteria que yo sepa construir un jardín pero bueno tenía un plano de un jardín se ve que no no es el desafío el que hay que hacer será otro vale pues ahí está un trofeo que es el del capítulo 1 custodio de cantera y nada sí y aquí vamos por acabado el capítulo chicos y chicas ya aquí está capítulo 2 Rimuladar se ha desbloqueado vale pues tengo una medalla de plata en el primero que supongo que la medalla de oro lo consiguieras cuando tengas todos los desafíos lo más seguro que sí y también Terranconita se ha desbloqueado esto será el modo libre para construir porque este tipo de juego tiene que tener un modo libre seguro se ha desbloqueado una nueva isla en Terranconita a ver si me deja moverme durante el plano durante el menú porque no me deja mucho vale ahora Terranconita zonas fuera de alegrado en las que puedes construir con libertad vale perfecto y compartir tus creaciones con la comunidad vale pues nada chicos y chicas se acabó el episodio capítulo 1 completado lo habéis visto prácticamente todo y nada ya el siguiente capítulo veréis como quien dice la mitad o prácticamente casi al final del capítulo 2 cuando ya tenga mi ciudad construida a ver que tipo de reino conseguimos hacer lo mismo con el capítulo 3 y el capítulo 4 traeréis lo que es el final lo que es el monstruo final y a ver como acaba el capítulo como acaba la serie vale pues nada más muchísimas gracias por estar ahí un capítulo largo y darle apoyo vale venga un abrazo hasta luego